¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Estamos contentos de estar acá. Tocamos con Casi Cierto y Parco, que nos invitaron. Así que lindo lugar y esperemos disfrutarlo mucho. Aguaragua Azul significa zorro grande. Es de misiones, esfuerzos pagos, corrientes, hacia Paraguay. Nos gustó el nombre, la verdad, y también de paso les voy a dejar contestar a los muchachos para no parar toda la atención. A ver que cada uno quizá puede encontrar algo diferente. Cierra bastante la verdadera banda, porque se puede hacer un animal en el solitario. Nocturno, el cual no es agresivo también. Y le gustó y quedó. Nos parece que es un nombre que llama la atención. Bien, bien. Nos gustó. ¿Por dónde se mueve la música de la banda? Por todo Capital, y en realidad por provincias se nos complica un poco por el traslado, pero también hemos tocado y estamos abiertos a lo que venga, digamos. ¿Y qué estilo los mueve? Rock. Tirando para la onda de los 70, pero tratamos de hacer algo nuestro, único, digamos. Sí, suma de influencia y sale algo diferente. Sí, nada más que eso. Bueno, actualmente estamos en eso. Estamos produciendo nuestro primer disco. Ya tenemos unos 10 temas, ¿no? Es que tenemos... Sí, tenemos 10 temas ya grabados. Estamos ahorita en el proceso de postproducción. Bien, bien, bien. Nos falta el mastering y bueno, ya pronto hablaremos un poco más del lanzamiento a las fechas. ¿Hace cuánto tiempo están juntos? No sé si lo hicieron ahorita. Como banda. Bueno, lo que pasa es que yo soy el nuevo. Ah, bien. Ellos pueden hablar un poco mejor de eso, sí. Yo tengo solo 6 meses en la banda. Estamos tocando nosotros desde más o menos, no sé, los 15 años por ahí. Y con ellos más o menos estamos tocando, ¿hace cuánto? Unas cosas. Tres años por ahí. Bien. Él se sumó hace poco, se toca el teclado y bueno. Hay una anécdota que data de hace un ratito. Vino un muchacho con un sombrero que tocaba... ¿Pero si estuvo en la entrevista? ¿Se presentó en los sombreros? Sí, sí. Claro, bueno. Un muchacho con un sombrerito... Linda ropa. Linda ropa, unos lindos zapatos. Tocaba... Tarimático. Tocaba... Hacía falso el escenario. Jim Brown. Jim Morse. Tocaba con J, era. No, tocaba con J. La verdad que nos cagamos un rato de risa y bueno, le pasó la posta al batería. No, claro que pidió una moneda y solo sus zapatos valían más que toda la ropa que teníamos nosotros. Ah, bien. Como pa' caray. Vamos a ver. ¿Le cuesta salir para ver bandas? ¿Cómo ven que eso está cambiando? ¿O no? ¿Cómo lo ven? Eh... Banda Sander, ¿no? Digo... Sí. Siempre se mueve. Pasa que el género rock en este... Al haber tantas bandas, pero por cuadra hay 70, es difícil, es difícil, te siguen tus amigos de siempre, esos son los que siempre van a estar, pero después es complicado acaparar más público. Eh... Uno hace todo lo que puede, pero lamentablemente ahora está habiendo más lugares también para tocar y ahí... Eh... De caro, de a poquito están creciendo de vuelta todo, pero hay muchas bandas y es difícil. Claro. ¿Algún problema para tocar en algún lugar? Digo, hoy en día es muy cómodo el tema de las estafas, de que vamos a pagar por tocar... Lo más parecido a eso fue una noche que nos invitaron, una banda nos invitó a tocar... No, no, no vamos a quemar a nadie, no vamos a quemar a nadie, pero nos invitaron ellos, nos dijeron que estaba todo, llegamos al lugar y ellos no asistieron, nosotros de casualidad teníamos bastantes cosas de sonido, digamos, pudimos zafarla, pero estuvimos solos y nosotros como fuimos invitados casi no le dijimos a mucha gente, entonces tocamos para nosotros mismos casi. ¿Qué tema no? ¿Cuánto pasa entre bandas? Es más frío todavía. Y la verdad que ni se comunicaba, nos dijeron che, mirá que nos vamos, o sea... Pero bueno, cosas que pasan, se aprende, ya sabés con quién más no tratar ahora. Yo considero que la movida que hay ahora en Buenos Aires es muy buena, pero es un poco extensa y eso es bueno también porque se genera un poco la competencia y vamos adquiriendo cada vez más experiencia de cómo es la movida, vamos conociendo más bares, el público cada vez se va acercando más a las bandas. Sí, por eso es de más lugares ahora, ¿no? En una época estaba muy reducido y costaba mucho, pero se está abriendo. Sí, todo a la final siempre es un aprendizaje, una experiencia y bueno, la idea es seguir adelante y cada vez tener más apoyo y más público. Bien, lo pueden ver en Facebook. Sí. Ahí estamos en Facebook, nos buscan Aguaragua Sur, trae Aguaragua Sur Rock, ahí tenemos el perfil. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, mucha suerte de arriba. Gracias a ustedes. Y nos estamos viendo, ¿eh? Sí. Saludos. Gracias a ustedes, Julio el proyecto. Gracias. Quizás esté mal, quizás esté bien. No tengo destino ni nada que hacer. Quizás esté mal, quizás esté bien. No tengo destino ni nada que hacer. Por ti no me das, o sea, como es ver Pero quiero mi olvido, la visión no siente Todas las distas, las cosas y por qué No sé por qué es tu alma Al fin de la vida, o sea, como es tu alma Al fin de la vida, o sea, como es tu alma No sé por qué es tu alma No sé por qué es tu alma Al fin de la vida, o sea, como es tu alma Y si haces teman, quizás no te diré No tengo un destino, no tengo nada que hacer No sé por qué es tu alma No sé por qué es tu alma No sé por qué es tu alma No sé por qué es tu alma